¡Hola! He sido estúpido y me dejé arrepiento Amor, cuánto lo siento Y me duele tanto que no puedo estar así Y viéndote llorar, llora también mi alma Amor, comprendeme He sido estúpido y me dejé arrastrar Por esa mujer que nada me importará Amor, perdóname ¡A ver, Forja! Y ahora tú, tal vez a nunca puedas olvidarte Y nunca más, ya nuestra voz será igual que antes Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza En tu corazón, qué pena y qué estupidez La mía me engañaste No sé si puedas entenderlo He sido infierta de viento Amor, cuánto lo siento Y me duele tanto que no puedo estar así Y viéndote llorar, llora también mi alma Amor, comprendeme He sido estúpido y me dejé arrastrar Por esa mujer que nada me importará Por esa mujer que nada me importará Amor, perdóname Como dice Y ahora tú, tal vez a nunca puedas olvidarte Y nunca más, ya nuestra voz será igual que antes Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza En tu corazón Que pena y qué estupidez La mía me engañaste Pues tú tendrás siempre la duda y la desconfianza En tu corazón Que pena y qué estupidez La mía me engañaste Me duele tanto